¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! para ver qué tal, a ver si no puede entrar, a ver si no puede verlo, no sé amigos ahorita le puse la dirección, a ver si nos lleva, así que ahorita vamos para allá. Amigos, acabamos de llegar aquí al Fun Shop, tenemos que llenar unos papelitos para entrar, así que está padre, nos acabamos de estacionar, aquí es parte como de la seguridad, aquí pueden mirar el Fun Shop, es donde sale la tele, acá nos asesionamos, va a ser padre amigos, no lo sé, no lo sé amigos, como que parece falso que estemos llegando aquí a este lugar, vamos a conocerlo, ojalá esté rico amigos, para decirle que parece falso. Miren este lugar, yo sé que ustedes conocen estas palmas, yo este letrero, este es este de aquí, es este Fun Shop, amigos, en historia, en canal de History Channel, vamos a ver, vamos a ver, no lo sé rico, parece falso y de hecho sí es falso amigos, ahorita Rick no está aquí, pero vamos a quebrar, vamos a ver, amigos, aquí está prohibido grabar, no dejen grabar aquí amigos, pero bueno, no lo sé, puede ser falso y lo es, Rick no está, al culo de los que traje aquí está. Aquí es el letrero, adentro no pude grabar porque no te dejan, grabé algo, algo así sencillo, pero es aquí, el Azteca tiene una pinche cruda masiva, bro, ¿cómo te sientes? Andas bien, jajajaja, pero aquí es donde vienen los carros, este, donde te, salen los carros que quieren vender, miren amigos, es un Slingshot del Polaris, está bien épico, esto lo puedes rentar, lo rentas por 349 por 24 horas, miren que padre están amigos, pero no lo sé amigos, parece falso. Ya nos vamos, ya nos vamos, el Azteca ya está diciéndome, vámonos güey, vámonos a hacer una cruda, una puta cruda, esto es lo que pasa amigos, no tomen amigos, si van a tomar, controlenlo, el Azteca, este, tomó hasta que se le hinchó el culo amigos, y bueno, ya, ya miramos aquí este lugar, no lo sé, no lo sé, no me gustó mucho, no me dejaron que me, no me dejaron que grabes, pero igual conocí, se mira un poco diferente, como si viera en la tele, este, está padre, pero bueno, último vistazo, lo vamos a echar por aquí, Aaron, ¿dónde te quedó Aaron? En el carro, en el camino, ahí está amigos, ahí está el edificio de Trump, like si quieres, si este video llega a 50 mil likes amigos, regresaré y haré un 24 horas, en el edificio de Trump amigos, con el Azteca, con el Azteca, para que nos deporten a los dos amigos, así que, por favor, 50 mil likes, cuál es el comentario, leyendo comentarios aquí con Ben, de Badiraguarto, dijo, ese Azteca, tiene cierto retraso mental, seguro, los hijos le van a salir mongolos, no mames bro, unas palabras bro, porque te dijo que es eso, y era tu madre, te parto los cinco hijos de la verga, no me lo dices a la cara, pinche niñita morita, jajajaja ahoraAndré otro comentario, otros comentarios котором que hay. diagramar los comentarios el otro día le dije a mi novia, te doy más que la Azteca al alcohol jajajaja te estaba llamando alcohólico me puse hasta la verga ayer ya leessment la verdad que yo también me puse hasta la verga, amigos pero la diferencia entre el azteca y yo es de que yo controlo el alcohol yo aunque me pueda mirar muy pedo casi lo controlo no hago estupideces el azteca después de dos cervecitas amigos ya lo perdemos bueno de primero si pero es que después de dos ya no paras es el problema de que ya después como quedo el teléfono amigos del azteca lo tiró como si fuera a facebook amigos no del puto blog por que ir a... no si le puedes descargar los clips wey le puedes descargar los clips otro el último comentario adan francisco jiménez comentó un camarón de marucha que piensas sobre esto azteca a verga amigos pues si no vieron el blog de ayer el ben el gringo le miró el pene al azteca y este maricón me ando viendo y este oh a ver que lo puedo chupar y dice ben el gringo que tiene el pene de un camarón de maruchan que piensas tu azteca hacer todo eso? la la... wey desde ahora en adelante la gente va a pensar que tienes el pene de camarón de maruchan bro pues que piensen con que ellos que las viejas sepan que la tengo ocho pulgadas para arriba amigas amigas les voy a decir la verdad lo que paso yo entre al baño para lavarme la cara y el azteca se la estaba jalando amigos miren amigos que belleza que belleza de carro un lamborghini amigos este cabrón ha de estar cagado en billetes amigos ya van ahorita tres horas y medio manejando paramos ahorita para comprar algo vamos a comprar un sandwich andamos muy cansados amigos esta ya es la última parada amigos antes de llegar todavía quedan como unas dos horas mas el azteca quien putas dejó la puerta abierta? se pasan de vergas dejó mi puerta abierta amigos a ver si no se meten a robar ahi ehhh bueno el azteca dice que ya nunca va a volver a tomar que ya no quiere hacer mas documentales amigos por favor azteca wey entiendes que la gente te quiere cabrón por los documentales wey traje unas putas bien para la verga no mames pero andabas pedo wey cuando estas pedo caen wey si caen amigos el azteca ya esta arrepentido de todo dice que no se acuerda de la mayor parte de lo que hizo en el documental si no has visto este video amigos te lo recomiendo ve y mira el video que subí ayer este es uno de los documentales mas epicos que he hecho con el azteca y todos sus cabrones asi que ve y míralo por favor para que goces este video y que le recomiendes a la azteca que la azteca es chido y que haga mas documentales no resientes que wey que se te pase la cruda que a rato wey tengo que hacer un documental en florida wey en las playas de florida wey ahora que va venir este semana santa bro bueno me gustaria me gustaria me gustaria viajar pero bueno vamos a ver que la azteca amigos este fue el ultimo ya no vuelvo a tomar lucia mamoo lucia mamoo azteca ayer que paso con la azteca que quedaras poquitas bro amigos estan reallendo a la azteca ahorita su mamá eeeh es su hermano su hermano tambien mamá de azteca si miras esto fue culpa de ben no es cierto fue la culpa de aaron aqui se van a quedar amigos ben y el azteca y mi cuarto sigue siendo un cochinero tenemos que cuidar a la azteca amigos porque se desmayo se desmayo la azteca estábamos asustados y casi llevamos al 9-11 este morro anda casi llevamos a la ambulancia amigos ya tenemos que llevarlos al alcohlico anónimos amigos la verdad allá de aaron amigos donde aaron quien estaba andando pero ah esta editando por allá un video amigos y bueno yo ya me despido amigos tengo que también yo terminar de editar este video tengo que editar este video asi que ya sabes dale like al video si llegamos a 50 mil likes regresamos a la torre de tromco en la azteca no nada vamos al alcohlico sanónimos si llegamos a 100 mil likes vamos al área 51 con el azteca asi que ya sabes dale like suscríbete si no lo has hecho escucha la cancion la cancion de infiel que acabo de subir amigos ya falta poquito para llegar a un millon de vistas y bueno esto fue todo por hoy nos vemos para la proxima y... good bye